Muy buenos días tengan todos ustedes mis queridísimos ciberescuchas y cibernautas. Les acompaño a Teresa Salazar en este programa más de periodismo independiente. Hoy, 21 de marzo de 2017, tengan una cordial bienvenida a este su programa. Y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y más. También hoy celebramos a San Nicolás, San Agustín, San Endeo, San Jacobo del Confesor, San Juan de Balancén, San Serapión, a la Beata Benita Cambiaggio, al Beato Mateo y al Beato Tomás. Todos aquellos que lleven estos nombres de Benita, Mateo, Tomás, Juan, Serapión, Endeo, Agustín y Nicolás, pues los saludamos y les enviamos un fuerte abrazo por parte del equipo de periodismo independiente. También saludamos a nuestra voz en off. Allá a Ismael Castro, a la señora Dolores Fierro, que siempre nos acompañan y nos apoyan, a don Miguel, a don Carlos, a don Jorge, a todas aquellas personas que nos han seguido por Twitter. Les pasamos el nombre de Jorge, muchas gracias por seguirnos, por hacer eco de nuestros comentarios, a María Fénix, a Francisco Ortiz, le enviamos un saludo. También a David, a Ramos, a Ulises Labrador, a Orinís, también a Raúl, a Mark. Y bueno, por lo pronto vamos con las mañanitas por parte del Divo de Juárez. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A los cantantes y artistas se las cantamos aquí. Y bueno, pues ya en nuestro bloque informativo, que es el Reforma, nos dice... Acusa Barrales, información distorsionada. Alejandra Barrales denunció que la información divulgada sobre su departamento de 990 mil dólares en Miami es dolosa y distorsionada. Y bueno, provoca, toma clandestina otro incendio. Otro incendio es un ducto de Pemex en el llamado Triángulo Rojo. Está siendo sofocado por protección civil. Aún no se reportan víctimas. También abren oficinas para migrantes en Tijuana. De visita en San Francisco, López Obrador anunció que en Tijuana se abrió una oficina de apoyo. Esto de forma legal a migrantes con servicios gratuitos. Y lanza Samsung su asistente BB. Dice, con la llegada de Galaxy S8, Samsung lanzará su asistente de voz llamado Bixby. Y se prevé sea presentado el 29 de marzo en Nueva York. Y murió el diputado Carlos Hermosillo. El diputado Carlos Hermosillo murió tras sufrir un accidente este lunes en la carretera Chihuahua-Parral, informó la FGE. Nombra del mazo al Némer jefe de campaña. Ernesto Némer, exdirector general de Profeco, fue presentado como coordinador de campaña de Alfredo del Mazo para gubernatura del Estado de México. Y asesinan a nueve personas en Guerrero. Este lunes fueron asesinadas nueve personas, de acuerdo con los reportes. Tres murieron en Chilapa y también igual número en Acapulco. Y protestan vecinos contra Paso Express. Los colonos de la privada Uriza en Cuernavaca protestaron porque desde hace 25 días no tienen agua por culpa de los trabajos de una obra. Están pues ya protestando. Y agradece sesión extradiciones a PGR, el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions. Agradeció al procurador Raúl Cervantes la colaboración de México en extradiciones, informó la PGR. Y descarta NFL presentar cargos por Jersey. NFL descartó presentar cargos contra exdirector de la prensa por haber robado Jersey de Tom Brady, por lo que no hay delito que perseguir, como ven. Y para la cruda aplicación del puente, indaga FBI vínculos entre Donald Trump y Rusia. El FBI indaga si hubo interferencia rusa en elecciones en Estados Unidos y se tiene vínculos con campaña de Donald Trump, informó James Conway. Y niega PAN, candidatura a Liga, aligado a Duarte, dice el PAN, negó a Ricardo García Guzmán, excontrator en gobierno de Duarte, se perfile como su candidato a Alcaldía de Pánuco, Veracruz. Y prevén hallar inconsistencias en Jojutla, dice. Colectivos de víctimas abrigarán con ayuda de autoridades fosas de Jojutla, Morelos, donde auguran a más de 35 cuerpos reportados. Y presume Estados Unidos licitación del muro. Donald Trump presumió licitación del muro con México en un mitin en Kentucky. Dijo que se pagará un precio correcto por su construcción. Deportistas sobre humanos, dice. Ellos son los atletas de algo alto rendimiento que han conquistado las pruebas más demandantes del ser humano. Y bueno, también tenemos que eligen a finalistas, a consejeros del INE, la Cámara de Diputados. Recibió las tres quintetas de candidatos finalistas que buscan ocupar el cargo de consejero en el INE. Y tendrán Ivanka oficina en la Casa Blanca, aunque no fungirá como empleada del gobierno. Ivanka Trump trabajará en oficina en la Casa Blanca y tendrá acceso a información clasificada. También plantea PRD, Guerrero y con AMLO en 2018. En sesión de Comité Estatal, expresidentes del PRD local pidieron apoyar a la candidatura de AMLO y rechazaron alianza con el PAN. Esto en 2018. Y entrega Estado de México Apoyos a Mujeres en gira por el municipio de Jiquipilco. Herubiel Ávila dijo que seguirá entregando apoyos porque está en campaña, pero en pro de la mujer. Y se premian a la Ciudad de México como mejor marca. La capital del país recibió el Premio Excelencia Turística 2016 por posicionar a la Ciudad de México como marca número uno entre destinos urbanos. E impugna el Senado, Constitución de la Ciudad de México. El Senado presentó una controversia contra la Constitución de la Ciudad de México ante SSJN porque invade competencias federales como educación y trabajo. Y sufren vacacionistas en el Paso Express en Cuernavaca. Se observan filas de coches de aproximadamente 4 kilómetros de longitud a causa de los trabajos de una obra. Y prohibirán volar con electrónicos a Estados Unidos. Estados Unidos prohibirá cargar dispositivos electrónicos en vuelos provenientes de algunos países de Medio Oriente y África según Aerolínea Royal. Y tendrá Zócalo función de Vox en abril. Sin dar detalles, la Ciudad de México anunció que el primero de abril habrá una función de Vox gratuita en el Zócalo desde las 15 horas y hasta medianoche. Como ven. Y matan a 5 en Chihuahua. En las últimas horas 5 personas asesinadas en el estado. 4 en un poblado vecino a Cuauhtémoc donde ayer 4 policías fueron baleados. Y pide Papa perdón por genocidio de Ruanda. El Papa Francisco reconoció la participación de algunos de sus miembros en la masacre que dejó al menos 800 muertos en Ruanda. Y entrega comité 4 propuestas para fiscal. El comité de acompañamiento propuso a 4 candidatos para fiscal ante corrupción tras evaluar partir de 23 aspirantes. Y bueno, pues quién sabe qué escándalo se le va a venir a la iglesia porque ya el Papa está pidiendo perdón adelantado por el genocidio de Ruanda. Y siempre que piden perdón de repente le sale otro, dice. Y baja aprobación de Donald Trump dice Chuck Berry, pionero de Rock'n'Roll falleció el día domingo. Y bueno, la prensa hoy nos dice Tom Brady reacciona por la recuperación de su jersey de el Super Bowl y después de 3 horas de balazos el saldo 8 muertos en Chihuahua se enfrentaron Arturo Quintana en 80 y César Raúl Gamboa Sosa en Tigre. Después de 3 horas de balazos imagínense cómo venían armados estos hombres para durar 8 o 3 horas balaseando. Un 44 pasajeros se estrelló y torturada con visibles huellas de golpes en todo su cuerpo y un disparo en la cabeza fue encontrada por pobladores a un costado de un canal de aguas negras. Las autoridades investigan las causas de este feminicidio. Y refrenda México compromiso con derechos de migrantes y repatriados podrían usar las casas abandonadas en Tamaulipas. Migrante emprende con textiles de sueño mexicano. Y 30.000 católicos marcharon por la vida, la paz y los migrantes. Angustia a 120.000 mexicanos en San Diego. Esto lo dice por la separación familiar. Y Orinita Vengo dijo Orinita Vengo ¿cómo ven? Dijo y murió ahogado en un canal. Bueno, pues esto es lo que nos dice la prensa el día de hoy El Universal nos dice Presunto ladrón de Jersey's de Brady sin cargos en su contra y en red candidatos en el Estado de México monto de silencio sobre Aguilar. Todos los jugadores tienen prohibido tocar el tema de la sanción de un año que tiene su compañero y reconoce Barrales propiedad millonaria en Miami y la operación cicatriz de AMLO líder de Morena busca limar a las perezas con fuerzas armadas y hoy nos dice Operación Tom Brady Héctor nos dice Carlos Loret y la fuga de los narcos estaba anunciada también lo dice Héctor de Mauleón inauguran exposición en Londres sobre desaparición de los 43 normalistas Amnistía Internacional montó en sus oficinas de Londres una exposición como parte de la campaña internacional contra la desaparición forzada y padres de los 43 presentarán queja ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos el grupo de padres mencionarán que se ocultó información del GA como la libreta de Citronio Casarrubias así como la solicitud de que la PGR esclarezca los hechos así quedan los canales en TV de Paga suscriptores amanecerán con un cambio en la programación y muere exsecretario de Defensa Antonio Reviello quien fue extitular de la Sedena en el sexenio de Carlos Salinas falleció este lunes a los 90 años de edad el diputado Prista también viajaba por la carretera corta Parral Chihuahua fue el más cercano colaborador y cooperador financiero de negocios personales del exgobernador César Duarte y marca Ciudad de México recibe premio mundial rinden en homenaje a la innovación en el sector turístico y captan a un agresor de Cecilio Domínguez en Puma América en un video apareció el momento en que el agresor arroja la cancha el objeto que golpeó al delantero del América bueno pues ahí lo vemos dice Diego Lainz el hombre que quiere ser como Messi también Miguel Herrera fue suspendido dos partidos por insultos y dice aún es el más rico del mundo el cofundador de Microsoft tiene una fortuna de 86 mil 800 millones de dólares según la lista de Forbes y recibe AMLO reconocimiento en San Francisco la supervisora del distrito no número 9 de la ciudad de San Francisco California entregó un reconocimiento al líder de Morena quien criticó el presupuesto solicitado por el presidente Donald Trump y fallece diputado Carlos Hermosillo en un accidente en Chihuahua prohíben también aparatos electrónicos en vuelos de ocho países hacia Estados Unidos personaje con autismo llega a Plaza Sésamo Julia será tratada como una más de la pandilla en la serie y también Camila Sodi dice dedica tema a Chicharito dice un video publicado en Instagram generó comentarios sobre la actriz y el futbolista y resguardarán celda de lujo del hijo de El Azul en penal de Sinaloa el gobernador Quirino Ordaz Coppel explicó que se mejorará la red de video vigilancia interna y externa del centro de consecuencias jurídicas del delito de Culiacán se colocarán inhibidores de llamadas de celulares y se elevarán los salarios a custodios y el hotel de Bankis ya abrió sus puertas también e investigan a colegio de Irapuato por cura pederasta la Secretaría de Educación de Guanajuato encontró que la institución no cumplió con la normatividad educativa en la contratación de Jorge Villegas acusado de abuso a cinco alumnos y se doble vida a confesor de día pederasta de noche fue el ex vocero de la arquidiócesis de León Jorge Villegas que enfrenta cinco denuncias por abuso de menor inhabilitado desde 2012 han dicho que desde 2014 pero bueno aquí ya señalaron que 2012 y expresidenta surcoreana pide perdón antes de ser interrogada y el final alternativo de Rock One y castigo de por vida para aficionados a racistas los perros pueden mentir por comida y golpean skaters a dos policías en Irapuato e Ivanka Trump tendrá oficina propia en la Casa Blanca también Trump alcanza niveles de desaprobación históricos los dice Krauss cambios en programación de TV de paga se debe a la modificación de alineamientos del IFT lo dice María Lizárraga y bueno cinco buenas razones para verle los dientes a un tiburón imagínense pues pueden ver su edad también seis polémicas de Uber que han dañado su imagen acusaciones de acoso sexual y una demanda de la matriz de Google también beneficios de la terapia en línea y bueno pues con respecto a lo de la terapia en línea también tienen que tener mucho cuidado porque a veces muchos es muy muy interesante esto de la terapia en línea pero hay gente que le encanta andar hackeando a los demás y andarse metiendo en la vida prohibida y ese sería el único el único desacierto o el único problema así es que mejor vaya con su terapeuta de manera de manera personal o corran el riesgo de poder ser hackeados y que su vida psicológica esté al alcance de muchos dice no duden no duden que esas personas que están en whatsapp donde están platicando y que la mamá y el novio dijo han sido hackeados no han sido situaciones o son inventadas o son cosas que han sacado porque no creo que alguien quiera sacar sus conversaciones nada más así porque sí y decían de Kulkulklan en Chichén Zá Kulkulcán dice los rayos del sol permitieron observar en todo su esplendor el fenómeno de luz y sobra y sombra en la zona maya dice esto es lo que vimos el día de ayer también equinoccio de primavera fenómeno que sigue entre la ciencia y la superstición y porque impugna nuevamente autodeformal prisión y el frente masculino de los Trump también tenemos que los caifanes la cinta de México de los 60 y mujeres de la amapola dice para construir su casa de material María Ponce indígena Nasubi se dedica a la siembra de amapola oficio que aprendió de su esposo hace 7 años su pareja partió a Estados Unidos en busca de trabajo pues sus familias se endeudó con 40 mil pesos por enfermedad que contrajo su hija y Dwight Clark padece la enfermedad de Lough Gerwig el exjugador de los 49 tienen esclerosis lateral amiotrófica presumiblemente por su actividad en la NFL como ven y bueno la jornada nos dice el día de hoy puente de multitud multitudes y dice Santander no hay señales de alarma con la morosidad asesinan en Veracruz al periodista Ricardo Monlui y el el desdén oficial empeora la trata de parientes de víctimas J. Jiménez candidato de PRI en Nayarit a la gubernatura y sigo encarcelada sin pruebas dice la argentina Milagro Salas con retrasos 40% de vuelos nacionales en el aeropuerto internacional de la ciudad de México en 2016 y uno más uno nos dice el día de hoy deporte la mejor forma de prevenir el delito lo dice Monreal y concluyó operativo Benito Juárez por fin de semana largo Ernesto Nemer coordinador general de campaña de Alfredo del Mazo también tenemos que guardado es baja para eliminatoria Trump pierde 200 millones de dólares y quiere que la corran dice asesinan a joven en la Gustavo Amadero y se estrella avión comercial con 44 pasajeros no hay sobrevivientes deporte la mejor forma de prevenir el delito Ricardo Monreal ahora la llaman Lady Panda como ven y laboratorios clandestinos en Michoacán el dólar rompe el piso de los 19 pesos también tenemos que ¿qué le pasó a Mario Casas? ¿saben qué le pasó? y bueno en su portada uno más uno nos dice Arde Veracruz y Esteban Gutiérrez se integra al equipo de Tichitaj Fórmula E también graban un asalto a una carnicería en Iztapalapa y fue atacada en pleno concierto Adele y Patricio Jordán y K1 Speed buena alianza para Nascar Pick México en series y bueno esto es lo que nos dice uno más uno Milenio nos dice el día de hoy Trump dice que renegociar el Telecam va a ser muy fácil como ven dice el presidente estadounidense dijo que hay un gran número de ofertas para construir el muro en la frontera con México también dice que frenará las drogas que vienen del sur y la migración ilegal y bueno dicen que un refrito llamado la bella y la bestia déjenme decirles que la bella y la bestia son de los clásicos los clásicos que nunca nunca vamos a dejar de ver independientemente de refritos hay otros que le cambian el nombre y que dicen que no son refritos muchos son refritos pero esto es mejor decir que es la bella y la bestia en versión actual a ponerle la misma historia de muchas películas que tienen la misma historia nada más le cambian el nombre y cambian los personajes y murió Antonio Riviel Bazán exsecretario de la Sedena el exsecretario de defensa nacional falleció a los 90 años de edad en el hospital central de la ciudad de México la fiscalía de Veracruz perdió muestras de familia queretana las autoridades declararon haber encontrado en las fosas de Veracruz los restos de la familia Sánchez reportada como desaparecida en 2016 sin embargo no lo han confirmado porque no encuentran las pruebas de ADN como ven de esos que después de 5 años o de 2 años tiran todo y dice NFL no presentó cargos contra exdirector de la prensa también FIFA suspende a árbitro de por vida Estados Unidos prohibirá aparatos electrónicos en equipaje de mano a partir de este martes los pasajeros de vuelos sin escalas procedentes de Medio Oriente y el Norte de África no podrán subir laptops iPads cámaras y otros dispositivos electrónicos memorió el diputado Carlos Hermosillo colaborador de Duarte al legislador se le acusaba de enriquecimiento ilícito durante la administración del exgobernador de Chihuahua César Duarte esto por fingir por fingir como prestan hombres es esto más que accidente ya es una otra cosa que amenazan a la artista que diseñó vaya contra Donald Trump y defienden a 15 finalistas para el Consejo General del INE el Comité Técnico de Evaluación entregó tres quintetas dice de los aspirantes a ocupar los tres cargos de consejeros del Instituto Nacional Electoral que entrarán en funciones este próximo 5 de abril bueno Carlos Slim está entre los mexicanos más ricos según Forbes y el sol de México nos dice el día de hoy Alejandra Barrales omite en su 3 de 3 departamento de lujo en Miami la líder de PRD adquirió la propiedad por un costo de 14.5 millones de pesos y contratan enfermeras dentro de nueve meses afirma Shakira también tras fuga del hijo del azul reforzarán con video vigilancia el penal y el telecáncer negociará muy pronto y muy fácil lo dice Donald Trump titular de la PGR y Fiscalía General de Estados Unidos se reúnen en Washington alta carga vehicular en autopistas ante regreso de vacacionistas y video revela ataque extremista mujer soldado en el aeropuerto de Orly policías rescatan excursionistas extraviados en el Ajusco incrementan el servicio de administración tributaria de comisos en 556% angustia a 120.000 mexicanos dice el San Diego esto por la separación familiar y recorta IMF perspectiva de crecimiento de 1.40% para el próximo año participa y gana dice Camila te invita a participar en el magno sorteo de la OEM el último sorteo de la campaña de OEM se llevará a cabo el 23 de abril y bueno pues ya anótense y participen y sube 153.23% la denuncia de Pemex pasa a 1.983.171 millones de pesos en 2016 y apuesta Banorte por un escenario de buenas perspectivas para este año afirma Marcos Ramírez y Merlin Morrow sus últimos días dice ya preparan una expo y Camila Sodi y se canta despechada y se será para chicharito dice quien sabe dice y mayoría de empresas en México reducen costos ante la incertidumbre mundial y resaltan números rojos en mayoría de bolsas europeas seguirán a la alza economía de Alemania estiman analistas europeas y otro lidero de Donald Trump nacerá en septiembre Roberto Schneider muestra me está matando Susana en Málaga e instalarán mezcalera en San Luis Potosí para emplear a posibles repatriados y a John Fosa clandestina en Xochitlpec Morelos acudirán Cabeza de Vaca a discusión de ley de seguridad interior y Esteban Gutiérrez hará su presentación en en el epics también tenemos que Tom Brady celebra la localización de Jersey y tras un dramático duelo Puerto Rico a la final de WBC también el tri comienza su preparación para enfrentar a Costa Rica acudirá y 3 de cada 10 consumidores de bebidas destiladas toman tequila Carlos Slim cae al sexto puesto de los más ricos del mundo según Forbes Estados Unidos prohíbe aparatos eléctricos grandes en vuelos de Medio Oriente y es un hecho Brexit comenzará el próximo 29 de marzo subastará en consola que usó Pink Floyd para grabar The Dark Side of the Moon y preparan denuncia contra exfuncionarios de la Secretaría de Finanzas por esto por irregularidades en la contratación de créditos para Zacatecas y del sueño americano a la pesadilla mexicana dice sin abrigo ni comida para quienes no lograron el objetivo y Benito Juárez celebramos el natalicio del Benemérito de las Américas dice todo lo que México no haga por sí mismo para ser libre no debe esperar que otras naciones lo hagan por él y bueno pues esto es lo que nos dice nos dijo en aquel entonces Benito Juárez y si logramos frenar anomalías en el seguro popular y Excelsior nos dice el día de hoy se redujeron en un 60% casos de influenzas de influencia dice esto durante esta temporada y freno a obras donde no hay agua en la ciudad de México el sistema de aguas de la ciudad aplicará plan piloto para acabar con las fugas en la delegación Benito Juárez anunció su director Ramón Aguirre Donald Trump volverá a ser abuelo en septiembre y Pumas va contra sujeto que lanzó paso a jugador de la América y en 2016 batió todos los récords de calor y nivel del mar también mexicanos se cargan de energía durante el primer día de primavera y tenemos que asegura Profepa que incendio en Tajamar fue imprudencial también expresidenta subcoreana comparece por corrupción y confirman muerte de El Cabo durante enfrentamientos en Chihuahua la Fiscalía General de Chihuahua informó que César Raúl Gamboa Sosa líder de la línea es uno de los 8 muertos que dejó como salvo los enfrentamientos entre cárteles de la droga en Ciudad Cuauhtémoc y Namiquipa entre aplausos y lágrimas despiden a periodista asesinado en Veracruz reconoce a Hamlo en San Francisco como un líder excepcional lo que por exceso de velocidad de 6 lesionados sobre periférico viento republicano sobre imperio en Mascovita y bueno pues esto es lo que nos dice 24 horas y bueno pues murió Ortega Mauricio Ortega no ha dado la cara también y Bogdó multifacética y siguen la mata dando dice esta bronca en el PRD dice departamento en Miami fruto de 30 años de trabajo no lo habitaré dice Barrales inicia última etapa de elección en el INE y fortuna y cifra de multimillonarios en niveles a récord seleccionan a cuatro aspirantes para fiscal anticorrupción y FBI desmiente a Donald Trump en audiencia pública dos atletas con síndrome de Down dos medallistas en natación y la tumba de Jesucristo ya luce en todo su esplendor y venta de smartphones salvan ingresos de telefónicas y Nemer coordinador de campaña de Alfredo del Mazo también tenemos que acumula el INVEA más de 7000 juicios y bueno pues también tenemos que se dio el anuncio el día de ayer rockefeller rockefeller miembro del club Wilberg dice verdades y mitos este gran magnate de Estados Unidos lo vemos aquí en una foto con Nelson Mandela y bueno pues falleció el día de ayer estamos al borde de una transformación global todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial murió David rockefeller el día de ayer multimillonario y filántropo uno de dice de los más desgraciados bueno aquí son los comentarios algunos no tienen mucho mucho que comentar muere a los 101 años de edad banquero multimillonario tardó 85 años en contar 3.5 billones y María G Chávez nunca trabajó y tiene 4.5 millones y bueno pues esto es lo que de alguna forma está pasando en el mundo algunos piensan que es un filántropo filántropo así es mencionado otros piensan que es de las peores personas dueños del mundo sin duda un hombre con una gran capacidad para hacer negocios y bueno pues esto es todo en nuestro bloque informativo vamos con las finanzas finanzas el cambio y bueno pues ya en las finanzas nos dice Ruiz Amlo y la gasolina del Oxxo ya habría cumplido apenas 8 años pero recuerdo dice las filas y destape en Chiapas fuera de toda circunspección el 11 de marzo salió el destape del PRI para la gubernatura de Chiapas en Yucatán y Slim cae a sexto lugar en lista de Forbes a Barrales se le olvidó declarar departamento en Miami fallece exsecretario de Sedena Antonio Riviello Bazán y China Chile y la UE dicen no a la carne de Brasil y muere el multimillonario de David Rockefeller a los 101 años el multimillonario David Rockefeller dice el que fuera el último nieto vivo del petrolero John de Rockefeller murió en su casa de Nueva York por causas naturales mientras dormía en vida llegó a donar casi 2 mil millones de dólares un hombre que realmente tiene historia de los de la gente origen de las familias que fundaron casi casi Estados Unidos dice que esperan los mercados en la semana del 21 al 24 de marzo los sobresalientes recaerán discursos de miembros de la Reserva Federal en Estados Unidos principalmente en la aparición de su presidenta Janet y bueno pues murió lamentablemente el multimillonario David Rockefeller un hombre icónico que vamos a revisar en estos días vamos a estar al pendiente pues de los homenajes que le hagan nieto del petrolero John de Rockefeller yacimientos de petróleo y más circulan alrededor de de su de su vida de su historia historia son historia de Estados Unidos realmente uno de los hombres que fundó Estados Unidos longevo 101 años de edad y falleció el día de ayer acuerdo de París haría el mundo 19 billones de dólares más rico y Dubái podría empezar independencia de petróleo con esta planta solar dice con una inversión de 327 millones de dólares fue completada un mes antes de lo previsto la construcción que cuenta con 200 megavatios en Dubái y la cual producirá electricidad suficiente para 50 mil hogares y demócratas presentan iniciativa para evitar la construcción del muro laptop y tablet serían prohibidas en cabina durante vuelos hacia Estados Unidos y FBI confirma investigación sobre el nexo de Donald Trump con Rusia el director del FBI James Comey confirmó la indagatoria que comenzó en julio como parte de una investigación más extensa a la intromisión rusa en la política estadounidense y no hay evidencia de que Obama interviniera líneas telefónicas en Trump Tower lo dice el FBI en su comparecencia con el congreso de los Estados Unidos James Comey director del FBI y Michael Rogers jefe de la NASA coincidieron que no hubo escuchas telefónicas en Trump Tower e Ivanka Trump tendría su propia oficina en la Casa Blanca la hija del mandatario de Estados Unidos contará con su propio despacho dentro de al oeste además de acceso a información clasificada de acuerdo con declaraciones de funcionarios internos y mexicanos en Estados Unidos contarán con asesoría para trasladar sus finanzas con el objetivo de orientar a aquellos mexicanos en Estados Unidos que tienen una cuenta de banco y que vuelven al país con Ducef inauguró un programa que asesorará para que va a asesorar a los con nacionales que viven en la zona triestal de Nueva York y bueno pues mientras no les hagan chanchullo como le han hecho en otros lados y muere pues el multimillonario David Rockefeller a los 101 años y ella en el México jersey robado de Brady señala el exdirector de la prensa si no me equivoco Rockefeller fue caricaturizado en muchos en los aristocatos si no me equivoco y en muchas otras series de televisión incluso en Walt Disney fue muy caricaturizado este magnate de los Estados Unidos una de las familias y de los hombres icónicos el apellido Rockefeller y tenemos que Park Jones High es interrogado por escándalo de corrupción y Huitláhuac García de contender por Veracruz a alejarse de los reflectores y en las elecciones por la gubernatura de Veracruz en 2016 el candidato de Morena obtuvo poco más del 26% del voto pero ahora como diputado federal poco se ha sabido de su actividad política y rentan más caras duplica número de romins en dada rooms y también esta será la próxima gran novedad de Apple dice Apple emprendió una campaña ambiciosa para llevar la tecnología a las masas y eso tiene que ver con la realidad aumentada de acuerdo con personas al tanto de la empresa lo cual sería la gran apuesta de la firma y allá en México Jersey Robado de Prat y sería la exdirector de la prensa imagínense y a Recife de Coral con un nuevo enemigo a vencer la incertidumbre que genera la crisis beneficia a coworking rullos y tenemos que así puedes exentar el pago de ISR por vender tu casa y también volcán en Marte y dinosaurios en la tierra extintos al mismo tiempo y así pueden reemplazar los lácteos en su dieta y dentro de dos semanas va a pasar un asteroide muy cerca de la tierra y bueno estaremos al pendiente si dice Slim fuera del top 5 de los más ricos ya cayó el número 6 imagínense ha perdido tuvo pérdidas Bill Gates con 86 mil millones de dólares Warren Red Buffett 75 mil 600 Jeff Bezos Amancio Ortega y Mr. Zuckerberg lo sustituyó Mr. Zuckerberg y luego viene Carlos Slim y el número 82 Germán Larrea con 13 mil 800 millones y bueno pues cayó y Mariana Arambuzabala 5 mil 800 millones de dólares y Juan Beckerman Vidal 5 mil 200 millones de dólares esos son los mexicanos más ricos pues no sé qué tiene que hacer Carlos Slim yo creo que tendría que empezar a promover lo que o empezar a a ver algún software porque vemos que Bill Gates con su Microsoft está al a la vanguardia está en primer lugar entonces mi querísimo Carlos Slim tiene que empezar a incursionar en lo que es el software y en lo que sería todo lo que es la mercadotecnia de computadoras para que él pues de alguna forma recupere su lugar y recupere sus finanzas y ojalá que esa fortuna pues vea se beneficie o beneficie a los mexicanos cierto fue que perdieron mucho o perdió mucho la economía mexicana y bueno pues aquí está el reflejo del quinto al sexto lugar por dos mil quinientos millones de dólares que hizo la diferencia y bueno pues tenemos que tiene que empezar a incursionar en algunos otros aparte de la telefonía en la creación incluso de videojuegos de software de computadoras para que bueno pues vaya empezando a incrementar y dice pues ahí ya que se convierte en nuestro patrocinio y flujos foráneos en máximos históricos lo dice Santander información de Banxico indicó que la inversión extranjera se dio gracias al diferencial de tasas entre México y Estados Unidos y bueno pues la aprobación de Donald Trump en Estados Unidos no deja de caer y discúlpenme que comente esto pero entre existe un mexicano en los primeros lugares del mundo México puede acceder a muchísimas oportunidades dentro del mundo y así se podría ver reflejado en estar en México nos puede ir mejor por eso estoy apoyando de alguna forma no apoyando pero sí promoviendo que ojalá que recupere su fortuna porque creo que es un hombre que puede ayudar mucho al país y en esta ocasión sobre todo dar empleos a muchos muchos ciudadanos mexicanos y la banca se ha vuelto parte de la solución y no del problema CNVV y Samsung borrará mala imagen de Note 7 con Galaxy OS 8 Plus y Maquila buscará elevar los insumos de la región del Telecam y también bueno pues es lo que nos dice el economista y si Panamex nos dice incluso si se se le antoja puede empezar a incursionar en el cine y tiene que empezar a echar cabeza entre otro tipo de negocios Microsoft Bill Gates el nombre más rico del mundo si todo es el más rico y si Panamex nos dice que hoy el dólar se compra en 18 pesos con 55 centavos se prende en 19 pesos con 35 centavos el euro se compra en 20 pesos con 20 con 70 centavos y se vende en 20 pesos con 75 51 centavos el Dow Jones está hoy a la baja retrocedió con respecto al día de ayer en 8.76 puntos que corresponde a 0.04 por ciento y bueno pues esto es todo vámonos con el clima clima bueno pues el sistema meteorológico nacional del día de hoy nos dice que hay canales de baja presión en el norte occidente y sureste del país viento de componente norte con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en Itzmo y Golfo de Tehuantepec también con rachas superiores a 60 kilómetros por hora y posible formación de tolvaneras o torbellinos y también tenemos que las condiciones estables en el territorio mexicano bueno hoy pues vamos a tener que va a haber clima de 14 grados centígrados en Tijuana no se reportan tormentas fuertes Mexicali 24 grados centígrados Ciudad Juárez 24 grados centígrados Durango 18 grados centígrados Mazatlán 24 grados centígrados y Acapulco 31 grados centígrados el clima en la Ciudad de México para el día de hoy es de 9 grados centígrados actualmente vamos a tener intervalos nubosos con una temperatura de 25 grados centígrados como máxima una mínima de 8 grados centígrados como mínima y ráfagas de viento de 28 kilómetros por hora también tenemos que va a haber en Londres intervalos nubosos con una temperatura máxima de 11 grados centígrados una mínima de 3 grados centígrados con ráfagas de viento de 51 kilómetros por hora actualmente tenemos una temperatura de 9 grados centígrados y para nuestros amigos de Miami Florida vamos a tener cielo despejado con 27 grados centígrados como temperatura máxima 16 grados centígrados como temperatura mínima y va a haber ráfagas de viento de 15 kilómetros por hora así como una temperatura actual de 16 grados centígrados hay cielo despejado todo está despejado como dicen pareja despejado despejado pero despejado pareja despejado y bueno pues esto es lo que tenemos el día de hoy pásensela muy muy bien nos vemos el día de mañana y recuerden que estamos haciendo historia me dio mucho gusto estar con ustedes les acompañó Teresa Salazar periodismo periodismo independiente estamos haciendo historia un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online transmitiendo desde el sur de la ciudad de México información actual y relevante sobre la mesa con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar periodismo independiente líder en frecuencia online transmitiendo desde el sur de la ciudad de México en periodismo independiente estamos haciendo historia con el enero ¿Quévreur? 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 John D. Rockefeller He had created an industrial empire and a personal fortune on a scale the world had never known He was like a little adult When he went to school, students talked about him being Mr. Serious And although he had a wonderful sense of humor That was very sly For the most part, he behaved very rigidly even And liked things orderly the way his mother did Things occurred according to schedules And there was a reward for good behavior And there was a sacrifice for bad behavior A Baptist preacher once encouraged him to make as much money as he could Then give away as much as he could It was at this moment, Rockefeller later recalled That the financial plan of my life was formed John had hoped to go to college Now he dropped out of high school And started looking for work to help support the family I did not go to any small establishments, he recalled I was after something big He found a job as an assistant bookkeeper But threw himself into it with missionary intensity As soon as he starts working, there's nothing lighthearted or carefree about this young 16-year-old boy He closely reviews every bill And jumps on errors of even a few pennies in the bill He's amazed at the laxity and inefficiency of these much older bosses Who are much more experienced And I think that that was the thing that distinguished Rockefeller from an early age Not so much brilliant, slashing intelligence But this thorough, plodding, systematic way that he did things As his earnings grew, his ambition quickly He borrowed $1,000 from Devil Bill with interest And plunged into the risky business of commodity trading Buying and selling meat and grain He was just 18 Only a year later, the something big he was looking for surfaced In the backwoods of Pennsylvania Oil, to grease the wheels of America's infant industries Oil, to fuel an explosion of growth News of the discovery unleashed pandemonium As thousands of speculators descended upon the region Overnight, wildcatters stripped away whole forests And put up thousands of rickety derricks Hoping to strike black gold As the oil gushed skyward Fantastic stories appeared of instant fortunes Among the Cleveland businessmen lured to the region Was John D. Rockefeller He was no wildcatter He saw that drilling for oil was a very risky business Refining, not drilling, he decided Was where the steady money was to be made Soon a new rail line linked Cleveland with the oil region Rockefeller built his refinery right beside it It was one of the first in the city to produce kerosene A new fuel for lamps that was cheap and clean The poor man's light, as John D. called it Would bring a brilliant glow into American homes The soaring demand for it, he was convinced Would make him rich I shall never forget how hungry I was in those days He later wrote I ran up and down the tops of freight cars I hurried up the boys Obsessed with the business of oil He mastered every detail Developed new products to sell By age 25 His refinery was one of the largest in the world In a move that would transform the American economy Rockefeller set out to replace a world of independent oil men With a giant company controlled by him In 1870, begging bankers for more loans He formed Standard Oil of Ohio He had always been a generous man But at the same time, loathed to waste the penny Rockefeller led his children through the winding roads at Forest Hill Revealing a boyish excitement that few outsiders ever saw He loved to play games Electrifying the children with daring fiends Sudden thrusts And unexpected wheeling turns Followed by hoops of delight when he won Junior recalled Father never told us what not to do He was one with us Although Rockefeller was a merry companion for his children He and Laura kept them cut off from the outside world We went rarely Practically not at all to neighbors' houses John Jr. remembered We had no childhood friends No school friends On May 15, 1911 The Supreme Court of the United States Declared that Standard Oil Was a monopoly in restraint of trade And should be dissolved As Rockefeller foresaw The individual Standard Oil companies Were worth more than the single corporation In the next few years Their shares doubled and tripled in value By the time the reign of cash was over Rockefeller had the greatest personal fortune in history Nearly 2% of the American economy Rockefeller's lucky streak was not over yet Just as the electric light bulb threatened to wipe out the need for kerosene The automobile appeared The market for gasoline sparked euphoria in the oil industry Rockefeller's soaring fortunes made it seem as if he had outwitted his critics again Some thought John D. Rockefeller was the president of the United States By the early 1920s John D. Rockefeller Sr. had turned over close to half a billion dollars to his son And with it A heavy responsibility The stewardship of the great fortune I am indeed blessed beyond measure To have a son whom I can trust to do this most important work John D. Rockefeller Now in his mid-80s Settled into his retirement In his old age Sr. showed the world a side of himself Only those who knew him best had ever glimpsed As the former recluse Played up to the movie cameras Through the magic of public relations John D. Rockefeller Sr. was transformed From a reviled robber baron Into a genial old man Famous for dispensing dimes I'll just give her a dime Mr. Rockefeller Thank you sir No man in America lived up to his ideals More than John D. Rockefeller Jr. Said Ida Tarbin The journalist whose expose of Standard Oil Had so tarnished the family name I know of no father that has given better guidance to his son Than has John D. Rockefeller In his vigorous old age John D. Rockefeller spoke often Of reaching a hundred years He died on March 23rd, 1937 At his winter home in Ormond Beach Just two years short of his goal To the end of his days The king of Standard Oil Long vilified as monstrous Evil True Believed that he was at peace with God I've carried this verse in my purse For so long I can't remember It's a quote from my grandfather I was early taught to work as well as play My life has been one long happy holiday Full of work and full of play I dropped the worry on the way And God was good to me every day I played it אל Dennis イン ブラスト イン verses イン Müll